Un saludo muy especial para todos mis amigos de Vive Digital TV. Hoy los saludo desde Medellín, después de haber estado en Apartado, en Carepa, en el Urabaco, en un espacio donde tuvimos la posibilidad de hablar con cientos de estudiantes, de profesores y sobre todo de empresarios. Allá hablamos de cómo influye la tecnología en la educación, pero también cómo influye en el empleo. Hoy particularmente queremos dedicarle este capítulo a mejorar las condiciones del empleo a través de tecnología, como con el teletrabajo. Ya hay cientos de empresas en nuestro país que le permiten a sus empleados teletrabajar. ¿Eso qué significa? Confianza del jefe en el empleado, pero también cumplimiento del empleado con sus compromisos. No solamente lo permite la legislación laboral colombiana, sino adicionalmente tecnológicamente. Estamos ayudando a brindar las herramientas para que esta figura, la del teletrabajo, pueda ser eficiente, efectiva e innovadora. Y algo muy importante, que genere calidad de vida. ¿Calidad de vida por qué? Porque desde sus casas, desde centros comunitarios, desde centros empresariales, van a poder desarrollar muy bien sus actividades. A las empresas que se han vinculado, más de 100, les agradecemos muy especialmente haberlo hecho. A las que no lo han hecho, queremos que firmen con nosotros el pacto de teletrabajo. Y a los más de 40 mil teletrabajadores que hay en estos momentos en Colombia, quiero agradecerles su confianza y esperar que sigan haciéndolo de manera muy dedicada. Desde Mintic, hacemos posible lo que parecía imposible. Lo hacemos de corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!